Pero seguro que su mujer no va a llegar ahorita No te preocupes, ella sale de trabajar a las 6 de la tarde Tratemos dos horas, lo que no aprovechamos Venga, venga No, 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 esperen, esperen Yo siento que estamos haciendo las cosas malas No estamos haciendo nada mal Aprovechemos que mi marido no está, vamos ¡Qué chingada de casa, miro! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Brian, ¿qué está pasando acá? Amor, no es lo que parece Lo que pasa es que te está preparando una sorpresa Y usted me dijo que llegaba a las 6 de trabajar Y vea donde Usted siempre dañando las cosas que uno le quiere organizar a usted ¿Pero cuál sorpresa? ¿De qué sorpresa habla usted, Brian? ¡Me huele a cacho! Mi amor, escucha Y esto va con mucho cariño para ti De parte de tu marido que te quiere y te es muy fiel Eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor Soy feliz Soy feliz ¡Tan lindo! ¡Venga, amorito, dañando las sorpresas! Pero oiga, venga, ¿y ellos dos quiénes son? Amor, es que yo también te tenía una sorpresa ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Qué bonito! ¡Puedo empezar mirando! Yo siento que en mi vida Tiembla todo mi cuerpo ¡Papá, no lo has visto! ¡Ay, que viva el cacho! Digo el amor, el amor ¡Papá, no lo has visto! ¡En no God attitude Shift ¡Papá, no lo has visto! ¡No un ratito nick! ¡Oh no un ratito! ¡Papá, no un ratito! ¡Uh, no un ratito! Jenos, ni un ratito!